Ha llegado el momento de levantarnos temprano con alegría y entusiasmo para obtener nuevos conocimientos. El Distrito 0511 del municipio de Villahermosa invita a toda la comunidad a darse cita este lunes 19 de agosto a todas las escuelas de este lugar. En el Distrito Educativo 0511 estamos listos para iniciar nuestro nuevo año escolar. Este 19 de agosto de 2019 te esperamos para que iniciemos junto esta aventura. El Distrito Educativo de Villahermosa 0511 se prepara para recibir a toda nuestra comunidad educativa en este nuevo año escolar 2019-2020. Ven y móntate en el tren de la revolución educativa. Distrito 0511, trabajando para ti. Ministerio de Educación.